Y muchas gracias aquí esta noche recibiendo el cumpleaños de aquí del papá de Nadir Desde Guadalajar, Jalisco, mi tierra, como no Así que para todos que están ahora, esta canción de Urge Con mi dolor, causando penas, fue robando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he picado y repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge, una persona que me arruñe entre sus brazos Hay que contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge, que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me encanto Porque también tengo derecho a vivir Y como Urge, corazoncito Y donde estés, aquí te recordamos con mucho cariño Y como está mi gente de Sacramento Urge, una persona que me arruñe entre sus brazos Hay que contarle de mis triunfos y fracasos Que me despierte y que me quite de sufrir Urge, que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Así es, cabrón amigos, lo dicho, dicho está Ella es Mari Solís ¡Suscríbete al canal!